Identificación recibida, abriendo el iris. Vaya, veo que me tienen rodeada. Bienvenida al CSG, soy el general Landry. Bala, Bala Maldoran, muchas gracias por la bienvenida, lo pasé muy bien con los chicos cuando me registraban. No nos conocimos. Seguro que lo recordaría. El teniente coronel Cameron Mitchell. Bonito traje. Gracias. Normalmente estaría encantada con tanta testosterona a mi disposición. ¿Dónde está mi Daniel?